Santo Rosario, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición 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 Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Dios. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, salva nuestras almas. Aumenta nuestra fe. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Segundo misterio. La revelación de Jesús en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Dios, Madre de Dios, Santa María de Guadalupe, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Tercer misterio, el anuncio del reino de Dios, invitándonos a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, salva nuestras almas, aumenta nuestra fe. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Cuarto misterio, la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Santa María de Guadalupe, salva nuestras almas, aumenta nuestra fe. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto misterio, la institución del sacerdocio y de la sagrada Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. a los que rezan tu rosario emperatriz poderosa de los mortales consuelo ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa por estos misterios santos que hemos hecho recuerdo te pedimos oh María de la fe santa el aumento la exaltación de la iglesia que el gentil conozca Dios que todos los pecadores tengamos arrepentimiento que los enfermos tengan la salud que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la cristiandad que alcancemos por su medio el irá alabar a Dios en tu compañía en el cielo amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María Madre Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima y Castísima antes del parto en tus manos encomiendo mi fe para que la ilumines llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima y Castísima en el parto en tus manos encomiendo mi esperanza para que la alientes llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima y Castísima después del parto en tus manos encomiendo mi caridad para que la inflames llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Reina y Madre Templo María Templo María Trono y Sagrario de la Sabiduría Santísima Sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original Dios te salve Reina y Madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas sea pues Señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce siempre Virgen María rega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Ave María Purísima sin pecado concebida Madre Santísima Virgen de Guadalupe ruega por nosotros Letanías de la Santísima Virgen Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Padre celestial que eres Dios ten piedad de nosotros Hijo Redentor del mundo que eres Dios ten piedad de nosotros Espíritu Santo que eres Dios ten piedad de nosotros Santísima Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros Madre Purísima ruega por nosotros Madre Castísima ruega por nosotros Madre Siempre Virgen ruega por nosotros Madre Inmaculada ruega por nosotros Madre Amable ruega por nosotros Madre Admirable ruega por nosotros Madre del Buen Consejo ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros Madre del Salvador ruega por nosotros Madre de Misericordia ruega por nosotros Virgen Prudentísima ruega por nosotros Virgen digna de veneración ruega por nosotros Virgen digna de alabanza ruega por nosotros Virgen poderosa ruega por nosotros Virgen clemente ruega por nosotros Virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insigne devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de David ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, óyenos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna, concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, amén. Oremos, te rogamos, nos conceda, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, amén. Oración a la Virgen de Guadalupe Santa María de Guadalupe, Madre de Cristo Sacerdote, despierta en nuestros hogares, vocaciones al servicio de tu pueblo, infunde entusiasmo y espíritu de entrega en los sacerdotes de nuestra parroquia, consuela y fortalece a los sacerdotes enfermos, suscita en nuestros jóvenes el deseo de una vida consagrada a Dios, danos sacerdotes según el corazón de tu Hijo. Madre, tú nos enseñaste a decir, hágase en mí según tu palabra, y tu compromiso de fidelidad y obediencia lo llevaste de principio a fin. Vela por nuestros pueblos para que en las buenas y en las malas seamos testigos fieles de Cristo, difundiendo su mensaje y dando verdadero testimonio, aún en las condiciones más adversas de nuestro tiempo. Amén. Oramos a la misericordia divina. Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Tu mirada llena de amor liberó a saqueo y a mateo de la esclavitud del dinero, a la adultera y a la magdalena de buscar la felicidad solamente en una criatura. Hizo llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el paraíso al ladrón arrepentido. Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana. Si conocieras el don de Dios, tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia, sobre todo con el perdón y la misericordia. Haz que en el mundo la iglesia sea el rostro visible de ti, su Señor resucitado y glorioso. Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad, para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error. Haz quien se acerque a uno de ellos, se sienta esperado, amado y perdonado por Dios. Manda tu espíritu y consíguenos a todos con su unción, para que nuestra vida sea un agradar a Dios, y tu iglesia pueda con renovado entusiasmo, llevar la buena nueva a los pobres, para proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos, y restituir la vista a los ciegos. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima. Contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Meditaciones para el día 7 del Rosario, en honor a la Santísima Virgen de Guadalupe. Hoy meditamos a Jó, capítulo 6, verso 14. El que niega la compasión al prójimo, desecha el temor del Omnipotente. Meditamos en este día, en que conmemoramos a todos los fieles difuntos, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, versos del 44 al 46, del 50 al 52 al 53, y del capítulo 24, el 1 al 6. Era casi mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región, y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana, y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. El primer día, después del sábado muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro, y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Estando ellas, todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes, como ellas. Se llenaron de miedo, e inclinaron el rostro a tierra, los varones dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Reflexión. Cuando Jesús corregía los saduceos sobre su visión de la vida, después de la muerte, les dice, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él, todos viven. Jesús nos enseña en este modo, algo esencial. La vida es lo único que Dios quiere y lo único que da. Por eso Jesús decía, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, refiriéndose a esta vida que vivimos en el cuerpo, pero también en previsión de la vida eterna. La muerte no es el final, es decir, para el ser humano, no todo termina con la muerte. Para los que vivimos en Cristo, para los que le hemos aceptado por el bautismo, estamos llamados a una vida que no termina ni acaba, una vida plena y perfecta, lo que llamamos la vida eterna. Al celebrar a quienes han muerto, confiando en la misericordia de Dios, queremos confesar que confiamos en que esa aspiración humana a la vida perfecta se realiza como un regalo de Dios, como un don de Dios con la resurrección de Jesús, que es el anticipo de la nuestra propia resurrección. Oremos, Señor Jesús, ya no temo a la muerte, ni temo tampoco la oscuridad, porque la vida, tú la tienes, tú la das, tú eres la vida, y tú quien la da. Amén. Hoy repetiré durante el día, ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.